Invitamos a todos los ciudadanos de Medellín para que aprovechemos esta oportunidad cuando se va a realizar el cuarto foro mundial de la bicicleta, para que participemos activamente, para que estemos en todas las conferencias, pero sobre todo, para que día a día aumenten los ciclistas en las calles de Medellín.